Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Analilia Rivera Rivera para presentar el dictamen, en este caso a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II. Con permiso de la mesa, senadoras, senadores. A las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos II del Senado de la República les fue turnada para su análisis, estudio y elaboración de dictamen correspondiente a la propuesta de designación del ciudadano Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín como comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de nueve años. Estas comisiones unidas se abocaron al análisis, discusión y votación de la propuesta de designación emanada del procedimiento público convocado para tal efecto por el Comité de Evaluación previsto en el artículo 28, párrafos del 25 al 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se integra por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, y el Banco de México, Bancico, que tras un examen exhaustivo de perfiles y la aplicación de una serie de evaluaciones, el 20 de diciembre de 2018 publicó la lista de candidatos y las remitió al Ejecutivo Federal para su conocimiento y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así, las comisiones unidas procedimos a la valoración de la elegibilidad e idoneidad de la propuesta recibida el 1 de febrero de 2019 por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto a la elegibilidad, estas comisiones dictaminadoras coincidimos en que el ciudadano Gustavo Rodríguez Pérez Valdespín cumple con los requisitos establecidos en el artículo 28, párrafo 23, fracción primera a la octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que acreditó fehacientemente ser mexicano por nacimiento, tener más de 35 años de edad, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, que amerite pena de prisión por más de un año, ni haber desempeñado alguno de los cargos públicos que la Constitución señala como impedimento. También acreditó poseer título profesional de licenciado en Economía emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el grado de maestro en Economía emitido por el Colegio de México. El candidato acreditó tener experiencia en cuando menos tres años en forma destacada en actividades profesionales del servicio público o académica sustancialmente relacionadas con materias afines a la competencia económica. Por otro lado, en cuanto a la idoneidad, el ciudadano Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín acreditó y demostró tener los conocimientos técnicos para ejercer el cargo al cual fue postulado, primeramente mediante el examen elaborado por el Comité de Evaluación el pasado 8 de diciembre de 2018, en el que obtuvo la calificación más alta, así como mediante su desempeño en la comparecencia celebrada el 20 de febrero de 2019 ante las senadoras y los senadores integrantes de estas Comisiones Unidas. Es por todo lo anterior que las Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos II sometemos a consideración de este pleno la ratificación del nombramiento del ciudadano Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín a ocupar el cargo de comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica a partir del 1 de marzo de 2019 y hasta el último día del mes de febrero del año 2028. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Annalia Rivera.